Suba con el sol y baja por el cielo Tan redonda y honda Para que no te me escondas Te pareces al aire que va Te pareces al aire que está Te pareces al agua en el viento Te pareces al aire en el mar Y sube con el sol Y baja por el cielo Tan fea y hermosa Para que no te me escondas Y te busco y te vuelvo a buscar No apareces por ningún lugar Y a pesar de que sigo buscando En los sueños Sé bien que no te podré encontrar Y sube con el sol Y baja por el cielo Tan fea y hermosa Para que no te me escondas Tan redonda y honda Para que no te me escondas Y ya no te me escondas L pares Tres